Advertencia, este video no contiene ninguna win por lo que pedimos la mayor discreción posible Ahí por algo de grabación, no pasa nada, seguimos y esperemos que salga bien este video Primero que nada vamos a ver en donde vamos a caer, vamos, estamos por hangar Yo creo que vamos a caer cerca de Pochinoc, vamos a esperar un poco a que lleguemos al área de combate Así que vamos a irnos acá, en esta pequeña casa, caemos, ok, caemos como superhéroe Y ok, 14, por ahí vemos a alguien corriendo, lo malo es que no tenemos, uy 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 La AK me encanta porque tenemos la skin que se ve súper súper genial Y no sé si ir a buscar al que estaba por ahí o al que cayó en esta casa Ahí está Le disparamos, le disparamos, le disparamos Lo matamos de hecho Pero apuntamos Vamos a ir aproximadamente, para ver, ya lo vi, ya lo vi, se lo puede recordar Espero que no nos mate Pues somos mancos Y nos están atacando por otro lado Y morimos Morimos Venga, vamos a otra partida Venga, vamos a otra partida Pero bueno, ya estamos de vuelta en otra partida Porque realmente hicimos un gran fail en la anterior Y por lo que no pude quedarme con las ganas Y tuvimos que meternos otra vez a una partida Porque, o sea, realmente los defraudé Así de simple, los defraudé Porque nos mataron más bien Muy, muy rápido De la peor manera posible No vamos a caer en Vimazaki Strip Ahora vamos a caer En mil Vamos hasta mil Vamos hasta mil De una vez nos vamos aventando Esperando y esperanzados A que no nos maten Como el tremendo fail que tuvimos apenas hace unos momentos Pero no pasa nada Nos recuperamos y seguimos adelante Para poder matar a muchas más personas Así que vamos en busca primero de armas Y que nos salgan armas buenas Porque realmente hice una fatal batalla Que ni yo me la esperaba Pero, ok, está bien, está bien Recogemos algunas cosas Aunque sean armas que no nos gusten Porque, pues, simplemente No podemos encontrar armas Y con la que agarremos Nos puede servir muchísimo Así que Voy a cambiar esto por la P90 Checamos si cayó alguien más Que me imagino que sí debió de haber caído Alguien más aquí con nosotros Pero no me atreve a salir el compañero Así que Granada Ok No había notado esa nueva granada Yo creo que la acaban de agregar Segadora Una granada segadora Me llevaré una porque No sé bien qué hace Pero suena interesante Suena interesante Seguimos buscando Tratemos de encontrar No hay nadie Tenemos un casco nivel 3 Un astil Y nos caemos por tontos Nos caemos por tontos Pero, pues Vamos a tener que currarnos Espero encontrar una mochila Un botiquín Déjame agarrar el botiquín Porque no Ah, sí me lo dejo agarrar Necesitamos una mochila Creo que nadie cayó junto Conmigo Lo cual es algo Muy, muy bueno Me voy a llevar mejor la Esto La Esta Porque últimamente Me he estado acomodando Muchísimo con esta arma No sé por qué Una mochila nivel 3 Qué más podemos pedir La AK No sé Vamos a llevarnos la AK ¿Por qué? Por el simple hecho De que tenemos la skin Súper, súper genial Y Y pues Simplemente por eso Tenemos la skin genial Y no podemos desaprovecharla Realmente me costó mucho trabajo Conseguir la skin Pero Estamos aquí Y Lo bueno es que no cayó Nadie Por lo que Vamos a hacer una buena partida Espero Que no nos maten Como en la anterior Que fue un Tremendo fail Pero No importa Vamos a hacer Lo mejor posible Ya Ya lo tenemos Prácticamente todo Así que Vámonos de aquí Tenemos muy buenas cosas Tiramos algunas Que no nos sirven El cargador de balas Si nos sirve Eh Qué tonto Pero Eh Vamos a ir por aquí Espero no caerme Porque si no Me voy a hacer algo de daño Necesito Así que Vamos rápido Por la moto Escuché como otro carro Pero creo que no Ok Ok Acabamos de ver Necesitamos escapar Los curamos Y Esperemos A que suba Ok 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 Me mató Simplemente No puedo decir nada Se acabó el video Ok 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 Siempre dicen que la buena Siempre la tercera es la vencida Así que Después de aquellos dos errores Que hemos tenido Súper 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 Feos Que no hemos hecho Absolutamente nada No sé por qué No sé qué está pasando Pero Siempre dicen que la tercera es la vencida Por lo que Estamos dispuestos a jugar una última Aunque fracasemos Así que No esperen gran cosa Pero seguiremos adelante En este juego Así que Seguimos buscando armas Vamos a Ok 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 Los veo súper lagueados Matamos a uno ¿Qué está pasando aquí Doctor García? ¿Qué está pasando aquí Doctor García? Nos dio un like Ok Está bien Venga 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 ¿Qué veo? Alguien que se quiere escapar Ok 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 Lo mató Ok Se está cubriendo Ok Ok ¿Qué? 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 ¿O va súper lagueado ese tipo? Porque lo vi como cruzar Lo voy a cruzar Lo voy a cruzar Y entonces Tengo miedo Tengo miedo Así que no sé qué hacer No sé Si meterme Uy ¿Qué? Se está volteando la cámara No sé qué hacer Si meterme O qué Qué sucederá ¿Qué sucederá? Vamos a buscarlo No sé qué pasó No está No está No está así de simple No está Simple 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 Sencillamente No está O sea Simplemente No sé qué pasó aquí No sé qué pasó aquí Espero una explicación Porque el tipo desapareció Prácticamente Hizo la teletransportación Y No está Y no está Es increíble Debería estar cerca Pero No sé qué pasó Ok Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Porque debe estar por aquí cerca Lo más seguro Pero Sinceramente No sé qué le pasó O sea Lo vi Pasar súper rápido Pero desapareció Así de simple Desapareció No sé qué le pasó Vamos a agarrar Ese honguito Dorado Que tenemos por aquí Así que Venga No sé qué pasó Con el tipo Pero vamos a seguir Tratando de sobrevivir Llevamos una kill Bastante fácil Que todos La pueden hacer Pero No sé qué le pasó Con el otro tipo Sinceramente Vamos en busca Entonces De más personas Encontremos Y Por el momento No hay absolutamente Nadie Y eso me da miedo Me da miedo Ahora no vamos a agarrar El aca Porque por el aca Estamos perdiendo Tal vez Qué sé yo Es la maldición Pero Sinceramente No sé qué Qué está pasando Porque desapareció Ese tipo Y desde ahí En ese momento Fue como Guau ¿Qué? ¿Qué está pasando Aquí Doctor García? ¿Qué? No me estás hablando No me estás hablando En serio ¿Verdad? No me estás hablando En serio Ok Va un tipo Por él Estaremos aquí Esperando Ok Tiene Lanzapepos Interesante Qué feo Un rival Interesante Tengo que tener Muchísimo cuidado Porque El tipo Va a intentar Matarme A Lanzapepasos Lo cual No lo va a lograr Sigue recargando Espero que no lo logre Espero que no llegue Hasta acá El Lanzapepasos Pero en cualquier momento Tendrá que salir Y nosotros Tenemos Oportunidad De agarrar esto Y salir corriendo Y salir corriendo Y salir corriendo Y salir corriendo No sé por qué No se ponía eso Pero Vamos a jugar Estratégicamente Y tratar de Encontrar Zona Nosotros Para que él Tenga que Ser obligado A salir De De su Pequeño Hoyito De rata Que tiene Por ahí Porque no puedo Hacer nada Bien Pasa Y Sip De su Gracias por ver el video.